La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCE, empezó a retirar a sus funcionarios de Donets, Ucrania, ante la inminente invasión rusa tan anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, los gobiernos de Australia y Canadá ordenaron la salida inmediata de su personal diplomático en Kiev. Los funcionarios australianos deberán despachar desde una oficina en el BIP, que es una ciudad muy cercana a Polonia, mientras que la ministra de Relaciones Exteriores del país austral, Mary Spain, volvió a pedirle a los dos australianos que residen en Ucrania abandonar el territorio ucraniano por medios comerciales y en el menor tiempo posible. El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que las cosas han llegado a una etapa muy peligrosa y condenó las acciones autocráticas unilaterales de Rusia de amenazar e intimidar a Ucrania. Dijo que es algo total y absolutamente inaceptable. España y Reino Unido también le pidieron a sus connacionales abandonar Ucrania por los medios comerciales disponibles mientras persistan las circunstancias actuales. Entre tanto, el canciller alemán Olaf Scholz se reunirá en Kiev con Zelensky y posteriormente viajará a Rusia, donde se verá con Vladimir Putin, buscando detener una agresión de Moscú en contra de Kiev. Scholz prometió que su país actuará conjuntamente con los Estados Unidos si en efecto Rusia llega a lanzar una invasión a territorio ucraniano. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvieron una reunión telefónica en la que, según la Casa Blanca, dejó claro que responderá rápidamente y con decisión, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión rusa. Washington insiste en que es una cuestión de días la invasión de Rusia a Ucrania y desde ya prepara las sanciones económicas y políticas a Moscú, las cuales han dicho funcionarios estadounidenses que serán tan fuertes que tendrán repercusiones económicas a nivel global.